Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va Venado Tuerto? ¿Cómo les va la región? Un gustazo. ¿Usted cómo anduvo? Bien, bien. Estamos muy bien, gracias a Dios. Te veo más fortalecido, renacido. Porque justo estamos hablando del mes de los renacimientos. Ah, bueno, eso es muy importante también. Así que hoy tenemos para hablar, para hacer y para decir bastante. Sí, hay que ponerse las pilas nada más y seguir peleándola, como se dice, contra viento y mareo. Sí, enfrentando. Eso es otra palabra también, enfrentando, sí. Hay que agradecer todo, lo bueno, lo malo. Porque lo malo pasa por algo y nos dejan enseñanzas, ¿sí? Experiencias negativas, tóxicas. Experiencias enseñanzas, pero ayudan. Está en nosotros y nos adosamos a esa toxicidad. Sí, hay que empezar. Yo me acuerdo siempre como usted dice. Bañate en aceite y que todo te resbale. Está bueno eso. Vos no sabés que cuando, en la semana lo digo, ya no. Todo el mundo. Y me dicen, eso lo dice ya nadie me pone. No, no, todo el mundo. Nos bañamos en aceite y que todo nos resbale. Por supuesto, no hay que darle importancia, no hay que darle interés a lo negativo. Hay que ponerse allá arriba. Hay que ponerle la mejor nosotros y con nuestro amor transmutar toda esa mugre que se nos adosa y listo. Ahí está apareciendo en pantalla. Ah, sí, ya le vamos. Ahí le puso arriba. Café, tarot, llana ahí abajo. Es un genio. Danilo. Danilo ahí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho este pibito. Che. Bueno. Contame algo. ¿Qué quiere que le cuente? Aparte de... A ver, alguna novedad. Alguna novedad. Hay muchas novedades. Hay gente perdida del otro lado. Hay mucha gente del otro lado que ya apenas empezamos. No, estaban de enviarle mensaje. Eso es muy importante. Algunos acá me ponen hoy más temprano. Por supuesto que más temprano. Va a estar siempre más temprano porque le agendamos ahí el lugar. Anótenme las tres cartitas. Soy Nilda. Nilda, como no, siempre nos acordamos. Siempre nos acordamos. Anótenme a Nilda. No, vamos a anotar acá. ¿Sabe que me miran a...? Raúl también está al pendiente. Me miran a mí que estoy escribiendo y usted habla. Dice, entonces empiezan a entrar los mensajes. Exactamente. Dice, el André nos anota. Raúl se quiere anotar para las tres cartitas. Raúl, ahí estamos. Y Nilda. Ahí hay unas cuantas. No hay mil y liana. Bueno, y vamos a ir anotando en transcurso de... Bueno, a medida que va pasando, como dice las cosas, la gente se va sumando cada vez más. Anoto ahí a Luciano que me está enviando. Sí, tenés que tuviste con mucho corresponsal, con mucha gente trabajando. Sí. Poquito pude prestar atención tal vez esta semana, pero te vi muy movido, muy fluido. En las redes estamos más movidos todavía. En cualquier momento no se asuste si la llama alguien de Los Ángeles para que tire las cartas en vivo. No, ningún problema. Estuvimos hablando anoche y me dice, me gustaría, dice, me gustaría. Usted sabe que... Está abierta a todo. Ahí es una alternación. Claro, no, y usted sale en las redes sociales, la estuvo chequeando. Eso es lo bueno. De Perú, de España. De todos lados, como siempre le digo. Muy bien. Charly Fernández siempre pendiente ahí con nosotros, con toda la programación. No, no, Charly siempre. Nunca falla. No, no. Nunca falla. No, él siempre pendiente con todo. Él le pone todo me gusta. No hace desigualdad para nadie, está pendiente a todo, como me dice él. Sí, 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 sí. Le gusta mucho el multimedia. Sí. Sí, sí, sí. Informa todo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gabi ahí, que está siempre. Gabi, yo no me acuerdo los nombres. Vos, así, llame. Sí, sí, sí. Sí, recién estábamos. Perfecto. Siempre. Ahí le mando un gran saludito también a la gente que va entrando de La Carlota, Córdoba. Ahí le están mandando saluditos. Muy bueno, dice el programa. Tres cartitas. A Rufino, a Rufino, tío de Lina, Mercado. Eh, está bárbaro. La Cecira. Toda la gente que está del otro lado. ¿Usted sintió ese nombre? ¿Qué nombre? Rosaura. Rosaura. Es. ¿De quién es ese nombre? De la provincia de Córdoba. Ah, porque yo tengo una Rosaura acá también. Ah. Que está en vivo. Que está en vivo. Y es de venado. Y es de venado. Bienvenidas a todas las Rosauras. Es lindo el nombre. Me llama, sí. Rosaura. Lindo. Bueno. La verdad que sí, llama la atención. Les voy a comentar que como siempre traje el horóscopo semanal confesionado por mí, obviamente. Un poquito para cada signo, ¿eh? Una guía. El que quiere lo toma y el que quiere lo deja, como se dice. De semana a semana. Ahí tenemos ya. Exacto. Mire qué rápido el compañerito, ¿eh? Ahí está. Ahí le puso horóscopo semanal completito. Exactamente. Así que a prestar atención. ¿Quiere que arranquemos con Aries? Ahí arrancamos con Aries, Danilo nomás. Ahí está. Ahí lo tenemos. Aries. Muy bien. Te rige el sol, Aries. Mirá qué... Qué bárbaro. Ah, pero que te rige hoy. Aries, te rige el sol. Semana de crecimiento, semana de cerrar contratos, semanas de cuidarte de mucho de los chismes, ¿sí? Hay una persona en tu ámbito que te tiene mucha envidia y puedes intuirlo. Solo trata de apartarte de ese tipo de personas. El sol te va a estar ayudando a traer más abundancia. El color de esta semana, el amarillo. Eso es para atraer toda la fuerza económica. Podrás resolver cuestiones legales o con deudas. Lleva un trabajo nuevo, atenti. Un amor del pasado, intenta acercarse a ti. Y para las parejas habrá muy bienestar. Cuídate de problemas de presión alta y cuestiones hormonales, Aries. Eso es muy importante, cuidarse en la salud, chequearse, sí, es muy importante. Después se queda tranquilo, está con más ganas de hacer las cosas. Bueno, los vamos con el siguiente, que hay muchos amigos de Tauro, ahí, que van a estar pendientes con el famoso toro. Así que a prestarle mucha atención, los seguidores que están del otro lado, tanto mujer como hombre. Exacto. La gente de Tauro. Semana que será un poco mágica, ¿sí? Tu cuerpo toma fuerzas y estarás más saludable. Tendrás bienestar y podrás sentir que empiezas a salir adelante. Mercurio te rige y te va a ayudar con la comunicación. Estarás con proyectos laborales nuevos e incentivos de seguir con estudios. Se te recomienda no cargar con problemas ajenos y no rodearte de personas conflictivas. Momento de avanzar y tomar decisiones en cuestiones de poner un negocio. Trata de ejercitar tu cuerpo y dejar la flojera de lado. Tu color semanal va a ser el rojo, que es para el éxito y sobre todo para estimular la fuerza. En el amor es hora de dejarse querer para tener un amor placentero. Mire cómo está contento ahí. Ahí tené. Todo a favor. Todo a favor. Hermoso. Vamos con Géminis. Los vamos con la gente de Géminis. Amigos que están del otro lado. Géminis, esta semana te rige Venus. Aumenta el amor. Pasaste por conflictos de pareja o expareja, pero vienen reconciliaciones. Te piden perdón o pides perdón. Es el momento de empezar a ahorrar y buscar un empleo más firme, para acrecentar más tu patrimonio. Tu color será el azul fuerte para que tus ideas no cambien y decile que no a los amores prohibidos, porque no dejan cosas buenas para tu vida. Vamos con Cáncer. Vamos con los cancerianos. Los amigos que están del otro lado seguramente nos están siguiendo. Así que vamos a ir rápidamente con los cancerianos. Muy bueno. Cáncer. Sí, sí, sí. Cáncer. Te rige el planeta Marte esta semana. Es momento de tener calma, porque estarás muy sensible y estarás discutiendo. Pero a la vez te dará la fuerza y la suerte en los negocios o cierre de contratos. Debes tener calma en el amor, estimular la confianza, trata de resolver trámites estancados. Tu color semanal será el verde para aumentar tu fuerza y atraer la buena suerte. Y un ángel protector te va a estar ayudando a quitarte las envidias. Se te recomienda cambiarte de casa para renovar energías, semana de crecimiento laboral y te dejará muy buenas ganancias. ¿Vamos con Leo? Vamos con los leolinos. A ver, ¿qué le pasa a los leolinos? Si se acomodan las ideas o no se acomodan. Como me dice mi amigo, dice, tengo que acomodarme las ideas. Tengo que acomodarme las ideas. Le digo, sos un peligro, tenés que acomodarte todo. Le digo, después dicen de los acuarianos. Son bravos los leolinos. Tengo amigos leoninos y dos por tres, me entiende lo que le digo. Sí, no. Chispazo, chispazo. Leo, esta semana será muy fuerte con cambios buenos de abundancia y renovación de pensamientos. Y cambios sobre todo en tu imagen. Te rige Júpiter con toda la fuerza y te ayuda en el crecimiento económico. El color para esta semana va a ser el rojo para estimular tu éxito. Tendrás ayuda divina. Y en cuestión de trámites y divorcio vas a tener el triunfo. Trata de no buscar más de un amor a la vez y dedicar esa energía a tu pareja o a ti mismo. Vamos con Virgo. Muy bien. Muy bien le salió. Entonces que preste atención. Siempre vio esas discusiones tontas y después al rato me dice, no, Andy, perdoná. Me dice, año que nos conocemos. Soy leonino. Me dice, bueno. Virgo. Ahora vamos a la gente de Virgo. Esos sí que son los inteligentes. Inteligentísimos, ¿no es cierto? Virgo. Esta semana te rige Saturno. Estarás más administrado. Podrás hacer excelentes negocios. Podrás sentirte un poco nostálgico. Vas a crecer mucho en lo laboral. Vuelve la paz a las parejas. Y se desintoxican tus pensamientos. Se te recomienda dejar miedos de lado y empezar a avanzar. Te vas a sentir más confiado. No debes meterte en problemas que no son tuyos. Tu color será el blanco para traer la pureza a los pensamientos. Vamos con la gente de Libra. Vamos con los Librianos. ¿Sabés qué le pinta como dicen los chicos? También es bastante. Bastante conflictivo, ¿no es cierto? Dicen que son el equilibrio, pero para mí son totalmente el desequilibrio. El desequilibrio total. Libra. Es momento de dejar de ayudar a los demás y empezar a ayudarte a vos mismo. Esa fuerza del primero yo te dará urano esta semana. Estarás analítico en cuestiones de qué quieres para tu vida. Vienen momentos de encontrar el verdadero amor. Dejarás amores interesados y tóxicos. Tu color será el azul fuerte para que te ayude en lo laboral. Y es momento de cambiar y conocer gente nueva. Vamos con Scorpio. Vamos con los Scorpianos también. La gente amiga Scorpiana que está del otro lado. Hablando de bravitos. Hablando de bravitos. Están todos hoy bastante. Estamos, sí. En tiempos de pandemia. Bueno, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Ahora, mañana, ya tendríamos que estar sintiendo la influencia de la luna nueva que va a estar en Pisces. Claro. Mañana a las 7.26 de la mañana, Argentina. Así que eso va a traer más calma. ¿Más calma? Uh, bueno. Entonces van a empezar los abrazos nuevamente. Las palmaditas. Vamos con Scorpio. Primero, semana de no tomar a pecho lo que te digan. Te darán un consejo, pero no lo tomes a mal ni estés a la defensiva. Te rige Neptuno. Te ayudará en relaciones sociales importantes que te benefician en lo laboral o en los estudios. Será semana de energías cruzadas. ¿Sí? Trata de no meterte en cuentas o créditos esta semana. Ya para el domingo te relajas. El color de esta semana es gris o negro para estimular la suerte. Te sale la estrella para ayudarte en la economía. ¿Algo que esperabas? Estabilidad o embarazo en puerta para las parejas. Cuídate de amores prohibidos. A prestar atención también. Bien. Vamos con Sagitario, el centaurito. ¿Cómo vienen los Sagitaria, no? Tranquilo, tranquilo. Y un poco pachuchones. Un poco. Sí, sí. Pero más vale que estén tranquilos. Sí, más vale tranquilos y no didácticos. No están alterados. Como quien dice. Sagitario. Te rige esta semana Plutón. Estarás melancólico. Los sentimientos estarán encontrados en cuestiones de pareja o trabajo. Confusiones por quedarte o irte. Pero a su vez Plutón trae tu crecimiento económico esta semana. ¿Sí? Tu color será el rojo intenso para estimular la abundancia. Aprender a tomar decisiones con calma en cuestión de pareja. Porque pensarás más de una vez en divorcio. Te llega un golpe de suerte. Momento de tomar decisiones. Llega un nuevo amor a tu vida. Y tú verás si te dejas querer o no. Vamos con los Capri. Vamos con los Capri. Los famosos Capri. ¿Cómo vienen esta semana también? Capricornio. Te rige la luna. Estarás reflexionando sobre errores que has tenido en tu vida. Y trata de corregirlos. Porque es momento de cambio. Tu color será el naranja para la sanación emocional. Estarás nostálgico y vulnerable. Pero la luna te va a ayudar a sentir que si te equivocaste es momento de moverte y enderezar. No abandones proyectos y fíjate quién es tu amigo de verdad y quién solo saca beneficio de ti. Algo muy importante. Trata de alejarte de los vicios y cuídate de los embarazos sorpresa. Eso es todo un tema también. Vamos con los Acuario. Vamos con los Acuarianos. A ver, ¿qué le rige esta semana? Esta semana te rige el sol. Muy buen acto. Me dice que la suerte es tuya. Pero no te impulses. Viene crecimiento económico. Pensarás en cambio de vehículo. Semana de decidir y dejar de pensar en cuestiones de negocios. Semana de abundancia en todos los aspectos. Tu color será el blanco para calmar los pensamientos. Querrás resolver todo a la vez. Estarás entrando en crecimiento. Tu relación de pareja te ayuda a crecer más como persona. Esta semana vas a tener mucha suerte con las ventas. Alejate de envidiosos o malas personas con malos comentarios. No prestes dinero porque no es el momento adecuado. Claro. Así que a tener cuidado todo eso. Y a ser mezquino. Y a ser mezquino. Vamos con Pisces. Vamos con los pececitos. Ahí están los pececitos. Temporada de buena suerte. Te rige Júpiter. Es momento de tomar decisiones. Llega abundancia para salir de deudas que podrás lograr. No tengo deudas. Llega un nuevo amor. Y estarás más placentero. Las parejas. Tratar de no pelear. Ni discutir por celos. Por celos. Tu color será el verde fuerte o el amarillo para no cortar tu suerte económica. Cuidado con peleas laborales. Y trata de concentrarte más. Tendrás un regalo que no esperabas. Trata de fluir en tranquilidad. Y se van a usar mucho perfume para estimular la suerte. Mucho. Para cortar, decirle. Bueno, así pasó. A bañarse completo. ¿No es cierto? No, con su compañero de los sábados. Acuariano. Ya está aburrido de pelearse. Son tremendos. Mira, acá. Sí, todos se sienten identificados. Entran un ratito acá a la cabina de control para escuchar su horóscopo. Su horóscopo, sí. La verdad que sí. Bueno. Le enviamos saludos a la gente que va entrando por las tres cartitas que eso está muy bien. A todos. A todos los que participan. A todos los que nos comparten el video. Porque yo me pongo a chequear y hay mucha gente que nos comparte el video. Sí, sí, todas las reproducciones que tiene. Muchísimo. La verdad que sí. Ahora pasamos, ¿qué le parece al ritual? ¿Quiere que hagamos el ritualcito? Porque es cortito. Es cortito y a la vez le da el lugar a las cartitas que la gente está todavía teniendo. Así es que las llamamos más con las cartitas porque nunca les cumplimos. Sí, 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 sí. Vamos a pasar al ritual, como ya les decíamos. Ahí lo tenemos. Ahí está. Tenemos el calendario que nos indica que el día 13 de marzo. 7.21 horas argentina, como dije hoy, está la luna nueva. Pero no es cualquier luna nueva. Es el encuentro del sol y la luna en el signo de Pisces a grado 23. ¿Qué proporciona esta luna? Es muy propicia para soltar y saltar. ¿Se entiende? Completo. Suelto y salto. Se llega a un punto de comprensión. Es una luna para rever y para integrar conexión con la totalidad. La energía se entrega completamente a las leyes universales. Y como ya te digo, nos trae energía de renovación, de renacimiento, de nuevos comienzos, de invitación, de esperanza, de plantar semillas y plantar intuiciones. Estamos, así que, bueno, les traigo un ritual que es muy sencillito, pero es muy lindo porque la energía de esta luna va a ser muy fuerte. El que quiere lo hace esta noche porque ya estamos pisando con la energía el día antes de la postura de la luna. Ya la estamos sintiendo. Toma más fuerza a su postura a las 7 y 23. Eso rige también en los horóscopos, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo que va. Porque acá hay muchos acuarionos. El que entró otro acuarion. Bueno, pero van a estar más comprensivos. Más tranquilos. Sí. Más empáticos. ¿No? A ponerle ganas. Vamos a ponerle un poquito de ganas. Y sobre todo que está muy propicia, trae mucha suerte. Vamos al ritual. El ritual es muy sencillo y son los materiales también, pero el ritual es muy poderoso porque es para la luna nueva. Ahí tenemos, sí, aceite de oliva, como vemos los materiales, aceite de oliva. Un poquitín. Sí, un poquitín. Anotador, para que anoten. Velón de 3 días blanco y un punzón. Un punzón o cualquiera que tenga una puntita. Que pueda perforar. No, para tallar la vela. Ah, para tallar la vela. Ah, explicó. Hasta con una lapicera puede ser también. Exactamente. Yo le puse punzón que es más señalativo. Sí, por ahí tiene. Claro. ¿No? Sí, sí. Bueno. Bueno, como les comentaba, este ritual se trata de soltar y de saltar. ¿Qué vamos a hacer con este ritual? Es pedir una petición, un deseo. ¿Sí? Eso lo vamos a esplayar en nuestra vela o velón. Si no tenés velón 3 días, podés hacer 3 velitas blancas y prendés una por noche. ¿Sí? Claro. Si lo tenés al velón 3 días, mejor. Antes que nada vamos a tomar un anotador o un papel o lo que vos quieras para anotar y vas a estar mostrando gratitud de antemano, o sea, dando las gracias al universo. Le vas a dar las gracias por todo lo que vos sientas, como vos te salga. Estamos por todos los que nos ha dado, por protegernos, por todos los beneficios, las bendiciones que ha traído a nuestra vida, por la vida misma. Por todo lo positivo. Por todo lo positivo y por lo negativo también, porque lo negativo deja enseñanzas. Es una experiencia que tenemos que pasarnos. Son experiencias que, digamos, te marcan o te dejan una lección para que no se vuelvan a cometer o no pisar el mismo palito. Yo en este caso lo que voy a hacer es compartir mi carta al universo con ustedes. El que quiere la lee y después pasamos al ritual. Yo para que se den una idea, no hace falta que pongan todo lo que yo pongo. Yo me esplayo y cuando me empiezo a esplayar... Claro, empieza. Sí, soy tremenda. Empieza a comentar todo. Bueno, hacemos una buena nota como si fuese una carta mostrando gratitud, con ganas, obviamente, no apurados. Y no con el teléfono, sino concentrarse. Y no con el teléfono, sino dedicarle un momento al universo para darle las gracias. Les voy a empezar a leer mi cartita, por ejemplo, que la voy a poner para que la lean junto conmigo. Y mi carta dice más o menos así. Agradezco... Empiezo por agradezco el maravilloso viaje. Ahí está. Agradezco el maravilloso... Bueno, yo voy leyendo un poquito, usted deje ahí. Ahí está, ahí está. Ah, ahí está. Ahí está. Mi cartita dice así. Agradezco el maravilloso viaje que es mi vida. Agradezco todo lo bueno y lo malo, ya que todo me sirve de experiencia para crecer espiritualmente. Agradezco al creador maravilloso el regalo de vida. Cada paso han dado y que doy. Gracias por todo lo que tengo que descubrir y aprender. Aquí y ahora me permito dejar las partes oscuras de mi historia pasada. ¿Sí? ¿Querés cambiarla? Ahí está. Aquí y ahora me permito dejar las partes oscuras de mi historia pasada. Yo avanzo hacia un futuro mejor, hermoso, lleno de luz y amor. Yo soy esencial para el creador y le pido que inunde con su amor. Amor puro, todos mis asuntos de vida. Agradezco por mi conexión espiritual con la alegría de vivir. Agradezco todo el universo entero porque trabaja a mi favor y solamente debo confiar. Agradezco todo lo que está por llegar. Tengo certeza de que siempre hay nuevas oportunidades para crecer y alcanzar mis victorias. ¿Sí? Siempre aprendo de todas las situaciones difíciles. No le doy espacio a las preocupaciones, al estrés y al nerviosismo. Gracias por hacerme ver dónde están mis bloqueos, mis límites autogenerados y confiar en el poder de la divinidad que está en mi corazón para poder disolverlos con muchísimo amor propio. Gracias porque así es y así será. Eso es todo lo que vas a hacer. Eso es más o menos la cartita. Una idea. Claro. Una idea de lo que... Porque esto se trata, como ya te dije, de soltar y de saltar. Yo para saltar tengo que agradecer, dar gracias para que me vengan cosas mejores. ¿Estamos? Positivas. Yo les tiré una idea en lo que hice en mi carta, cómo me salió de mi corazón. Así lo tienen que hacer ustedes. No a las corridas, no por compromiso poner cosas. ¿Sí? Sintiendo lo que vamos a agradecer realmente. ¿Sí? Esta luna en Pisces nos pone un poquito más sensible a todos. Nos ayuda más a estar empáticos, a ponernos en el lugar del otro. ¿Sí? Proporciona lo que es la comprensión, como dije hoy. Nos anima a apoyar a los más débiles. ¿Sí? O suele hacernos querer agradar a la gente. ¿Estamos? Es muy importante eso. Exacto. Logra nuestra generosidad de corazón y nos hace adaptarnos mejor a los demás. Nos hace rever e integrarnos con la conexión total, como dije hoy. Sí. ¿Estamos? Nos hace hacer sacrificios para mejorar la vida en pareja y a la vez esperar mucho de las otras personas. Pero atenti, el esperar mucho de las otras personas es con pinzas. Claro. Tienes que ver que vas a recibir a cambio de las otras personas también. No siempre dar, 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 dar. ¿Estamos? Aparte, no, tampoco perder tiempo de su vida, porque usted, imagínese, ya nadie que está ahí esperando de la otra persona recibir lo mismo que usted da. No, no sirve. Está perdiendo días, tiempo de su vida. Tiempo de su vida. Tiempo de su vida. Sí. Tiempo de su vida. Y esta luna también, como les decía, tiene una gran energía fuerte, nos sacude las emociones y nos dice que es un gran momento para tomar decisiones. Estamos y soltar, y soltar todo, todo lo viejo, todo lo pasado, todo lo que nos duele. Es muy propicia para rituales de petitorio, como el que traje yo hoy. Sí, pero también quiere evaluarnos. ¿Cómo nos evalúa? A ver qué sentimos nosotros por el universo. Qué forma de gratitud estamos expresando. Por eso, cuando hagan su cartita, ¿estamos? Que salga de corazón. Lo que no te salió ponerlo, no lo pongas. Y si no te esfuerces. Lo que te salga del corazón. ¿Estamos? Vamos a agarrar el velón tres días y vamos a tallar con el punzón, alambrecito, virome, con lo que vos quieras. Vamos a poner a costado, en línea vertical, la intención que deseamos que se nos cumpla este año. ¿Sí? Ejemplo. Yo, fulana de tal, necesito una mejor económica, necesito estar saludable, que se arreglen cuestiones de trabajo. Lo que vos quieras. Algo, obviamente. Positivo. Claro, no vamos a decir que venga, no sé. Sí, sí, sí. Chayana a golpearme la puerta porque no va a pasar tanto, ¿sí? De corazón, ¿sí? Y la intención talladita en la vela. Los sueños son aparte lo que se pide la realidad. No nos impide soñar en grande, pero... Sí, pero lo más importante. Vamos a agarrar el aceite de oliva, solamente un poquitito. Vamos a mojar nuestro dedo índice y vamos a cubrir la leyenda que tallamos en la velita. Claro. Estamos bien impregnada de aceite de oliva. ¿Estamos? Perfecto. Usted dirá, ¿qué pasó? ¿No hay más nada para hacer? No, no hay más nada para hacer. Es un ritual de pureza donde estamos haciendo un petitorio y donde estamos dando las gracias al universo para que nos devuelva muchísimas cosas mejores y buenas. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Si querés esta noche, si no, a la hora que está el punto máximo de la luna, 7.26 de la mañana, encendés la velita y vas a leer con todo tu corazón la carta que escribiste hoy a la tarde. No, la carta que le escribiste al universo. Incluso, el petitorio está tallado en la vela. Lo que vas a leer con todo tu corazón es la carta que vos habías escrito hoy a la tarde, ¿sí? Dándole gracias al universo por tal y tal y tal motivo. ¿Sí? Yo ahí te dejé de ejemplo mi carta. Una vez leído, dejamos la velita, el velón, digamos, que va a durar tres días encendido y dejarlo hasta que termine. ¿Estamos? Es un ritual muy sencillo, pero muy poderoso. Claro. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Después, como tips, sacando este ritual de petitorio que es la luna propicia, el que quiere cargar piedras energéticas, el que quiere cargar dinero, el que quiere, ¿me explico? Sí. Dejar objetos para que la luz de la luna lo refleje, puede hacerlo. Pero, cargar agua de luna. Eso mismo le iba a decir. Agüita de luna. Yo cargo agua de luna. Las piedras, vio que mucha gente le gusta tener piedras dentro de la casa. Exactamente. Las puede sacar afuera y después... Toda la noche que absorba. Claro, agarre el sereno. Todas las noches, hasta que cambie la postura de la luna, se deja que se impregne de la energía. Al otro día, cuando sale el sol, las retiramos. ¿Estamos? Y no se manosean, no se tocan. Claro. ¿Sí? Hay que volverlas a... Te colgás una piedra, no la mano se es, ni dejes que te la toques. ¿Estamos? Yo en mi caso uso siempre el cuarzo estallado, que es mi piedra. Claro. Bueno. Es sencillito. Prendes el velón con el petitorio tallado y lees la cartita que vos escribiste hoy a la tarde al universo en gratitud. En muestra de gratitud. ¿Estamos? Eso es muy importante. Es muy importante, como yo te digo. Y siempre me acuerdo, cuando usted dijo, que mucha gente me lo dice, me acuerdo de Yanay, que dijo, no vas a hacer el ritual, no, 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 y estar contestando mensajes, porque no te sirve de nada. No, no, porque si estamos diciendo una carta de corazón, tenés que sentarte, dedicar un tiempo, una carta. No es que estoy, ay, ahora ya voy y voy escribiendo. No, no me parece. No sirve. La carta tiene que salir de corazón, tiene que estar cargada. Concentrarse también. Relajarse también. Relajarse y concentrarse. Sí, 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 es todo. Ese es el ritual, sencillito, pero es muy lindo, los invito a que lo hagan, ¿sí? Porque esta luna es la mejor, con más fuerza de más. Claro, con más fuerza. Sí. Y mejor si viene con apacigüe. Exactamente. Que apacigüe todo. Exactamente. Vos en el velón del petitorio podés poner, necesito apaciguar cuestiones de pareja, calmar ánimos en el trabajo. Me explico, un montón de cosas. Más de uno le va a decir que ese velón es chico, como estamos ahora. Me entiende lo que le quiero decir. Bueno, pero hay que hacerlo lleno de positivismo. Hay que hacerlo, sí, por supuesto. Y de fe. Si te querés dar un baño antes de acostarte. No, no, pero no decimos por la fe o cosas, sino para sacar todo. Sí, sí, sí. Me entiende lo que... Si esta noche querés darte un buen baño con agua bien caliente, obviamente la mayoría se baña anoche. El que no, no, pero está bueno que te acuestes a dormir fuera de energía. Fuera de energía. Más relajado de todo. Y relajate. Y meditar un poquito cuando te acostás. Ponete en calma. Porque no es una boludez la meditación. No, no, no. Perdón la expresión de la boludez. Pero, o sea, no es estoy en el semáforo y estoy meditando. Sí, sí, sí. No es estoy en la cola del súper y estoy meditando. No. Meditación de corazón. ¿Estamos? Eso es meditar. Claro. Usted me entiende. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a la pausa? Nos vamos a ir a una pausa y le pedimos a toda esa gente que está del otro lado. Que vuelvo con las tres cartitas para todo el mundo ya así de golpe. Para no fallarlo a nadie. Mire, estoy recibiendo yo también. Perfecto. Vamos a anotarlo. Así que mandamos. Vamos a anotarlo. Anotar para quedar bien con toda la gente que hay mucha. Muchísima gente y hay poquitísimo tiempo. Por eso. Bueno, los vamos, Danilo, rápidamente a la tanda. Mientras nosotros vamos agendando, como se dice, toda la gente. Toda esa gente. Sí, que está del otro lado, que por cierto es mucho. Voy a seguir anotando. Permiso. Siga anotando nomás. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alverdi. VerTV. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Venado Visión. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421-620. 421-602. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. En Venado Tuerto abrimos un centro de vacunación para atender a los adultos mayores. Esto nos va a permitir inmunizar e impedir que hagan formas graves de la enfermedad COVID-19. Seguimos avanzando en la vacunación. Santa Fe Provincia. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Por una ley provincial de víctimas del delito, convocamos audiencia pública virtual y semipresencial. 15 de marzo, 10 horas, Colegio de Abogados Santa Fe. 19 de abril, 10 horas, Sede Cámara de Diputados Rosario. Para inscripciones, enviar correo a observatoriovíctimas arroba diputadosantafé.gob.ar. Organiza Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Coordina, Diputado Oscar Martínez. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. 0-3-4-6-2-31-68-44. 0-800-26-8-5-6-7-3. Facebook, Viviendas, Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, La Valle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. NOR, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR, líder en productos para salud. Teléfono 0-3-4-6-2-4-29-300. www.norortopediaicirugia.com.ar Bueno, seguimos, seguimos en Café Taro con Yanay. Y por supuesto con toda la gente que está del otro lado. Ahí le enviamos un saludito grande. Y ahí Danilo nuevamente está enganchando el fey con la gente amiga que está ahí del otro lado. Que nos están enviando saluditos. Así que vamos ahí. Ya vamos. Tiene mucho para... Ahí estoy viendo. Mientras yo también recibo acá saluditos de la gente. Eso es muy importante. Cecilia Écitos dice tres cartitas. Bueno, ya te anotamos. Quédate tranquila. Bueno, algunos no lo van a ver porque no me está apareciendo acá en Facebook. Pero el vivo... Ahí vuelve de nuevo. Quédese tranquila. Ahí está Charlie Fernández. Ahí está Charlie Fernández. Los envía saluditos. También Adri Sarria. También muy linda. Dice Natalia Abre. Ahí está Emilio Sotelo. Caro. No aparece el vivo. No aparece el vivo. A ver, ahora. Ahí estamos. Arrancamos. Usted dijo del vivo. Ahí apareció. Y le están sumando más. Le aviso. Sí, pero no me salta. Para poder leerlos. A ver, yo lo busco acá. Que se tranquila. Que ahí tenemos. Ahí está. En vivo arriba. Bueno. Vamos a... Empecemos con los que tiene ahí. Yo le voy anotando como le hice la semana pasada. Aguérdame un segundito que vamos a... Sí, sí, sí. A tirarlo acá para que la gente vea. Porque si no se... Nos pierde todos los mensajitos que nos dieron. Y después me retan. Ahí estamos con la gente amiga que está del otro lado, por supuesto. Ahí le enviamos un gran saludito. A Dani Domínguez. A Laura Maruca. A Andrea. Muro. A Muraca. Bueno, ahí de a poquito se van prendiendo de vuelta. Y después todos los que van entrando. Aquí tenemos también a Raúl. A Hilda. Luciano. No va a volver a pasar. Es la última vez que pasa esto. Sí, ya estamos. Vamos a arrancar con Andrés. Ahí está. Que nos está escribiendo. Al WhatsApp. Tres cartas. Nos saluda a ambos. Andrés. Ahí está. Hernán nos saluda a ambos. Andrés. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tres cartitas para Hernán. Bien. Veo una discusión grande a próximos días. Sí, sí. Donde vas a salir un poquito bajoneado. Va a ser con una señorita que te va a mostrar enojo. Un caballero va a mostrar mucha preocupación. Puede ser un familiar. También vas a tener el enojo de una señora madura que se puede apartar un poquito o reclamarte algo. Como en este caso acá me sale un reclamo de dinero. Pero vas a estar tranquilo. Bastante tranquilo, Hernán. Así que vamos a ir con Noemí Liliana. Que también ahí la habíamos perdido. Pero le vamos a sacar tres cartitas a Noemí Liliana. Una situación injusta, ¿sí? Te va a causar un poquito de sufrimiento estos días, ¿sí? Donde te podés llegar a sentir un poquito traicionada. No te corresponde pasar por esto a Noemí, ¿sí? No lo lleves en cuenta. Sé que te podés alterar muchísimo. Y me sale un viaje o habladurías de viaje. Claro. Vamos a ir con Natalia Abre. Que también, bueno. Tres cartitas Nati. También un sentimiento de traición a próximos días, ¿sí? Una discusión por un tema económico o por un pago que hay que hacer. También te veo un poquito ansiosa por un tema de viaje o traslado hablando, ¿sí? Vamos con Emilio Sotelo que siempre nos sigue. Le mandamos un beso enorme. Le mandamos un gran saludo, por favor. Siempre nos siguen. Emilio, próximos días me sale también un viaje. Puede ser por temas laborales. Viene discusión con una persona de la familia. Tranquilo, tratar de no discutir porque solés alterarte un poco, ¿sí? Un poco de tristeza, un poco de altibajos, dolencias corporales. Tenedlo en cuenta, Emilio. Vamos con Caro Indira. ¿Puede ser? Sí. Indira. Estoy chequeando de acá. Sí. Caro Indira. Tres cartitas para Caro. Bien. Una situación amorosa muy correspondida, Caro, a próximos días. Tenedlo en cuenta. Eso a la vez me trae una situación injusta para vos. Viene la discusión con un lazo sanguíneo. ¿Sí? Puede ser por estos temas. Vamos con Andrea Gailar, que también está del otro lado. Como siempre, le mandamos un beso enorme. Te veo un poquito sufriendo, ¿sí? En estos días. También una situación bastante injusta, pero te vas a tener la fuerza para desenvolverte. También el enojo de un caballero maduro, ¿sí? Pero en el amor te veo muy bien. Vamos a ver con Marta Isabel, que es la gente de Rufino. Marta Isabel Peroni, que siempre nos sigue. Que siempre está del otro lado, diga. Tres cartitas. Sí, la gente de Rufino. Presente está ahí, sí. Altibajos emocionales, algo de dolencias o molestias corporales. Sí, Marta. Chequea a tu médico, no te dejes estar. Te vas a poner un poquito impulsiva por temas que van a estar hablando a tus espaldas, pero no le des importancia. Situación amorosa. Muy bien. Vamos con Dani Domínguez, la gente de General Pico, que también siempre está presente. Un beso enorme. Le regalamos tres cartitas a Dani. Te vas a sentir observada por una persona madura, de la familia, ¿sí? En modo preocupación. Estás ansiosa, vas a hablar de temas médicos, de temas de salud, ¿sí? En lo tuyo. Vamos con Silvana Párez. Sí, Silvana Párez. Yo porque la estoy chequeando tanto en la computadora como también aquí. Silvana Párez. Viene un desgano a próximos días. Viene por una discusión con una persona de la familia, ¿sí? Te puede poner un poquito triste. Pero en lo que es el amor, todo se fortalece. Todo es bastante bien en el amor esta vez. Vamos con Rosa Fontana, que también está todos los viernes. Les vamos a mandar un beso enorme a Rosa. Y le vamos a regalar tres cartitas. Bien. Veo el enojo de un caballero, que te lo va a estar mostrando, ¿sí? Pueden no ser de la familia. Familiares, que te pueden mostrar un poco de enojo. Y me salen habladurías de viaje. Vamos con Silvana Pérez. Tres cartitas para Silvana Pérez. También un poco de roces familiares, tristezas, altibajos emocionales, pero el apoyo de ahí, de la pareja, ¿sí? Vamos con Liliana Holguín, que también está del otro lado siempre. Bien. El enojo de un caballero por cuestiones de dinero. Tenerlo en cuenta próximos días. El enojo de un grupo de personas, ¿sí? Que es como que te buscan hacer enojar. Te vas a estar sintiendo traicionada. Vas a hablar de movimientos. Puedes ser gente referente a lo laboral. Vamos con Jesslyn Dayana. ¿Cómo es? Sí. Jesslyn Dayana. Bien. Algo que festejar, Jesslyn, a próximos días. Algo con alguien de agrado. Vas a estar hablando con alguien de mucha confianza. Por ahí se puede prestar también a una discusión familiar por temas económicos. Pero bueno, vos fluí en tranquilidad. Vamos con Jimena González, que nos dice, hola, Yanay. Tres cartas para el amor. Una situación injusta, ¿sí? Van a haber malas lenguas hablando, haciendo comentarios no apropiados. Te vas a enterar de eso. La discusión con alguien de tu familia por estos temas también. Te veo intranquila, ¿sí? Un poco de sufrimiento. Pero poniéndole fuerza. Y la entrada de un dinero. Vamos con Jimena Iker Almirón. Tres cartitas. Saludo a ambos. Es la primera vez que los miro. Muchísimas gracias. Jimena Iker Almirón. Días de confusión, de estrés, de no saber qué pasa por tu cabeza. Eso puede prestarse a conflictos. Trata de no pelear. Sentimiento de traición en el ámbito amoroso. Puede llevarte a una desilusión. No quiere decir que veas algo. Puede ser que escuches algo que te duela. Vas a hablar de viajes o traslados. Vamos a ir con Sergio Rosana Fabré. Rosana Fabré. Sí. Sergio Rosana Fabré. Bien. Muchas personas mostrando enojo, enojadas con vos, ¿sí? Vos allá a esta altura te lo vas a tomar como que piensen lo que quieran. Vienen pequeñas discusiones en la familia. Sentimiento de traición en el ámbito amoroso. Puede ser también un mal gesto de tu pareja. No quiere decir que vayas a ver algo que no te corresponde. ¿Sí? Vamos con Cecilia, que le escribió a usted. Claro, que entró ahí. Seguidora de siempre. Es la Cecilia siempre. La Cecilia que siempre lo sigue. Ay, ¿cómo está Cecilia? No me deja la baraja. Cecilia. Cargada. Bien. También una especie de desilusión en el plano amoroso a próximos días. Algo que te enteres o algo que no te guste. ¿Sí? Muchas personas, muchas personas malas a tu alrededor. Apartate de los amigos envidiosos, de los amigos falsos. Una señora madura que te da consejos. ¿Sí? Y vamos con Laura Muraka. Tres cartitas. Los vamos con Laura. También desilusión. Cuestiones de discusiones en lo que es la familia. Eso te puede tumbar un poquito en altibajo. Pero es más de lo mismo. No lo lleves en cuenta. Así que trata de fluir. Nos vamos a despedir de toda la gente linda. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Los esperamos el próximo viernes. 14.30 horas como siempre. Por supuesto, con todo café, tarot, yanay, aquí por la pantalla de VER TV y para toda la región y mucho más, por supuesto, como dice yanay, todos los viernes. Exactamente. Y el que quiere rever el ritual, mañana a las 17 horas sale la repetición que van a poder estar viendo nuevamente lo que es el ritual de la luna. Es mejor si lo hacen esta noche y si no mañana lo mismo. Claro. Y si no lo siguen en VER TV, ahí van a encontrar. En el Facebook de VER TV, entran en la parte de videos y ahí quedan los videos de todos los viernes. Claro, de todos los viernes. De todos los viernes. Bueno, despídase nomás. Bueno, un bendecido fin de semana para todos. Una producción de Multimedio GS.